Duoc UC, garantía de calidad, otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado. Duoc UC, compromiso con la calidad. Jeans en París. ¿Y tú? ¿Cómo los vas a usar? ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eso es! ¡Robin, caro! ¡Vamos, quesito! ¿Qué pasó? ¡Me recupero cinco kilómetros más! ¡Vamos! ¡Corre! Ciertos quesos van a tener que cambiar de vida si quieren ser tan saludables como el nuevo quesillo untable de orina. Con delicioso sabor a queso, liviano y fresco como los quesillos. A ti te falta entrenar mucho para ser tan saludable, ¿eh? Nuevo quesillo untable de orina. Así da gusto tener salud. Sobre todo, dorina. Como en mi casa no tenía internet, después de la hora de trabajo me quedaba navegando en la oficina. ¡Mauro! Y siempre me calzaban a mí. ¡Mauro! Y así mil veces. ¡Mauro! Pero Speedy me la hizo más fácil. Contraté Speedy Night and Weekend de Telefónica por solo 14.990. Y ya nadie me cansa más. ¡Mauro! ¡Puedes sacar la basura! Contrátalo al 800-800-280. Mañana déjate hechizar. Mañana desde las siete y cuarto de la tarde. Brujas. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eso es! ¡Rober y tarotas! ¡Vamos! ¡Quesito! ¿Qué pasó? ¡Me recupero cinco kilómetros más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! Ciertos quesos van a tener que cambiar de vida si quieren ser tan saludables como el nuevo quesillo untable Dorina. Con delicioso sabor a queso, liviano y fresco como los quesillos. A ti te falta entrenar mucho para ser tan saludable. Nuevo quesillo untable Dorina. Así da gusto tener salud. Sobre todo Dorina. Cien. El libro con las mejores fotografías de la carrera de Marcelo Riel. Mi carrera en cien imágenes. Cien. Encuéntralo en todos los kioscos del país. Ahora Capo te trae una nueva promoción. Busca la bombilla dorada en los envases de Capo. Tu hijo puede ganar la pieza maestra de Riel y pasarlo de película. La de Bip si vibra con la música. La de Drones y raya con el arte. La de Gaxi ama la velocidad. Y la de Patcom si le gusta la tecnología. Así tu hijo podrá ganar su pieza maestra. Capo, un producto de Coca-Cola. Si pides tu crédito marzo en Bancóndel, podrás comprar lo que siempre quisiste. Además, con tu crédito marzo Bancóndel, llévate una tarjeta de crédito con un 30% de descuento para darte un gustito. Así de simple, pide tu crédito marzo en Bancóndel con una tasa súper conveniente. Y recibirás una tarjeta de crédito con un 30% de descuento para comprar lo que tú quieras. Apúrate, solo hasta el 31 de marzo. Llama al 822-5050 y pide tu crédito Bancóndel. Vamos, vamos a ganar. ¡Ay, dale campeón! Vamos, cuida el rostro que tiene un rostro, cuida el rostro que tiene un rostro. Quiero ponchar las cuerdas. ¡Fuerza, fuerza! ¡Qué feo! No quiero golpes bajos. Vértigo. Esta temporada los famosos contra atacan. ¡Fuerza, fuerza! Jueves 10, 22 horas. Estás viendo en Canal 13 ET.